La conducta de darse la fuga en una colisión o en un accidente por sí sola no es una conducta reprochable desde el punto de vista jurídico. Es decir, no hay una amenaza real para la seguridad o para la libertad de la persona porque se dé la fuga en un accidente. Ya es algo que fue eliminado de nuestra legislación por parte de la Sala Constitucional. Sin embargo, eso no quiere decir que esa persona, si es ubicada, no pueda ser responsable de esa colisión o de ese accidente e incluso de algunos delitos como podrían ser lesiones o hasta el homicidio culposo en este caso. Si esa persona es localizada, se aplica automáticamente todas las reglas de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal y podría ser ajusticiada desde ese punto de vista penalmente por el delito que corresponda y civilmente por los daños que haya causado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!